¿Cómo me gusta dar clase y ver un aula lleno de alumnos? ¡Qué satisfacción! Buenas tardes a todos. ¿Me pueden, por favor, levantar la mano a aquellos alumnos que no estuvieron el pasado jueves en la clase de presentación? Un suspenso a todos los que han levantado la mano. Había que haber venido a la clase de presentación. No puedo volver a repetir lo que ya dije entonces, pero sí voy a hacer un breve resumen. La primera cuestión, tomen buena nota los que no han venido. Todo el mundo tiene que comprar el programa, inmediatamente. A ver, ¿quién tiene el programa? ¿Quién van a tener los que tienen el programa? Vale, perfecto. Pues, los otros compañeros que no tengan el programa todavía, por favor, tienen que adquirirlo inmediatamente y leérselo de cabo a rabo. En segundo lugar, hoy empezamos la explicación de este libro. Dinero, crédito bancario y ciclos económicos. ¿Quién lo tiene? A ver, que lo levante, que lo enseñen. Lo quiero ver. Hay que traerlo a clase todos los días. El que no lo traiga a clase se le suspende. El que no lo traiga a clase se le suspende. Solo hago la excepción hoy. ¿Está claro? Bueno, la razón principal es que quiero que me hagan propaganda en el metro y en el autobús. Aparte que se liga mucho. ¿Sabe usted lo que quiere decir con este tocho del profesor Huerta de Soto? Titulado, además, Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos en los actuales momentos. Bien. El programa dice lo que hay que hacer para cada día. Lo que pasa es que las fechas no coinciden con las reales porque ha habido un cambio de calendario. Por eso, el otro día se entregó esta clave que cambia las fechas que dice el programa a las correctas. Por favor, yo rogaría a los compañeros que estaban el otro día que se lo entreguen a sus otros compañeros haciendo fotocopias o lo que sean. A ver, ¿quién no tiene esta clave? Bien, baje la mano. ¿Quién la tiene? Bueno, pues están distribuidos de una manera más o menos aleatoria. De acuerdo. En segundo lugar, necesito que todo el mundo me entregue una ficha con su nombre, apellidos, fotografía y dirección. Bien, es muy importante que me la entreguen cuanto antes porque yo ya quiero empezar a familiarizarme con la cara de todos ustedes. Por tanto, el lunes me tienen que entregar todos los que no me lo entreguen hoy la ficha. El alumno que venga dentro de un mes, tres meses o el día del examen, profesor, se me olvidó de entregarle la ficha. O sea, suspendido, es obvio, ¿no? Quiero decir que no le importa nada esto, que detalle todo sin cuidado y que no hace caso a lo que dice el profesor. Muy bien. El programa dice cada día lo que hay que hacer. Este curso se basa en hacer las lecturas según lo establecido en el programa. Para hoy todo el mundo tenía que haberse leído los prefacios del libro y el capítulo 1. Luego, todo el mundo, por favor, que abra el libro por el capítulo 1, que es lo que vamos a empezar a explicar. Yo voy a comprobar que cada día que ustedes tienen subrayado el libro, subrayen en dos colores y pongan lo que no entiendan al margen. Luego aquí en clase amplíen con lo que yo explico, añadan los ejemplos en el margen y después en casa numeren y memoricen. Este curso se basa en aprenderse de memoria lo que previamente se ha entendido perfectamente. Porque lo han leído, luego yo lo he repetido varias veces, he puesto ejemplos, he indicado lo más importante y ustedes se lo aprenden. Y hay que ir al día. El secreto del éxito de la universidad es ir al día. El que deje todo para el examen, suspendido. ¿Está claro? Aquí solo cabe sacar dos notas, sobresaliente y suspenso. Porque también les indico lo que les voy a preguntar en el examen. En el programa verán que dice cada día, cuando indica la lectura hay que hacer cada día, en algunos epígrafes dice memorizar. ¿De acuerdo? Esa es la clave entre ustedes y yo. Aquellos epígrafes que indica el programa memorizar es que lo voy a preguntar en el examen. Luego no hay ninguna duda. Preguntas. Las preguntas en clase se hacen al comienzo de la clase. No durante la clase ni al final. Luego, si alguien tiene alguna duda, somos muchos, no me interrumpan, tomen nota. Y si no ha quedado suficientemente clara en la explicación, al día siguiente, al comenzar, yo daré la oportunidad para que ustedes pregunten. Si algún alumno o alumna tiene alguna duda más profunda o que puede llevar más tiempo o que no es de interés general, tiene derecho a que se la aclare en tutoría. En el programa, nada más abrir al dorso de la portada, tienen mi razón de ser. ¿Cómo entrar en contacto conmigo? Dirección, teléfono, el nombre de mis secretarias, cómo contactar por internet y página web. El otro día nos presentamos, el profesor se presentó y ustedes también. Hoy no tenemos tiempo de que se presenten el resto de los compañeros. Pero la mejor manera de conocerme a mí es meterse en mi página web y leer mi currículum. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda? Es el momento de preguntar. De hecho, este curso es un curso peculiar en ese sentido. Vamos a dedicar el máximo esfuerzo a este tema. Pero necesitamos también conocer unos rudimentos de lo que vimos en el semestre anterior, en el otro curso que di. Y para eso vamos a hacer unas lecturas en paralelo. Luego, todos los alumnos que no son del máster o que no hayan estudiado conmigo antes, tienen que también estudiarse el capítulo 2 de este libro. ¿De acuerdo? Libro de socialismo, cálculo económico y función empresarial, que por cierto se tiene que comprar también, porque es el que vamos a trabajar y a estudiar cuando terminemos el libro de dinero después de Semana Santa. Habrá algunos otros libros, pero se los iré diciendo sobre la marcha. Todo el mundo tiene que tener los libros. Venimos a la universidad para estudiar. Una de las misiones esenciales es hacernos cada uno su pequeña biblioteca. No hay nada más triste y penoso que el alumno o la alumna que termina la carrera desnudo, sin libros. Ha estudiado por apuntes o por internet y los pocos libros que tenía los ha vendido. O los tiene empeñados en el monte de piedad, como dice la canción de los tubos. No, eso es terminar desnudo o desnuda la carrera universitaria. Háganse su pequeña biblioteca, los libros esenciales de esta asignatura y del resto, que les acompañarán toda su vida, cuando dejen su casa, se casen, etc. Serán el instrumento de trabajo esencial, de referencia incluso, cuando surja algún problema y se acuerden, pues si esto ya lo vio, a ver qué estudié entonces. Y enseguida refrescarán. Son universitarios, tienen que hacerse su biblioteca. Por tanto, tienen ustedes que hacer un esfuerzo, y sobre todo en momentos de crisis financiera. Y por tanto, tienen que salir menos al cine, ir menos a la discoteca, comer menos, apretarse el cinturón y dedicar dinero a comprar libros. Hasta tal punto es importante que si alguien, por alguna razón, me justifica que se encuentre en un nivel de subsistencia, y le es imposible adquirir los libros, que venga, que yo se los daré. ¿Está claro? Todo el mundo con su libro. Y también indiqué el otro día que hay ejemplares en la biblioteca, pero solo para el despistado o despistada, que algún día, por lo que sea, se lo olvida en su casa y no puede entrar en clase sin el libro, pues que lo traiga de la biblioteca. Necesito un delegado y una delegada que me den un papelito con su nombre y móvil, y que sean las personas que se ocupen de comunicar los eventos en la clase. Si yo me pusiera enfermo, tuviera que salir de viaje o hubiera alguna cuestión. ¿De acuerdo? De acuerdo, mientras no elijan, voluntaria, delegada, voluntario, delegado, ustedes tienen móvil, ¿no? Y vienen a todas las clases, ¿no? Pues ya está, me pasan un papelito. Si no están conformes el resto, es muy sencillo, hacen unas elecciones democráticas o por cualquier otro procedimiento y les sustituyen, pero mientras tanto, tenemos al delegado y a la delegada provisionales. Provisionales, que por cierto, se llaman... Marjorie. ¿Cómo? Marjorie. Marjorie, que además tiene unas botas muy bonitas, haciendo juego con su jersey. Y usted se llama... Ismael. Ismael. Ismael, es Ismaelita. Ismael y Marjorie. Van a ser los delegados de clase provisionalmente nombrados Manu Militari. ¿Sabes lo que significa en latín? Manu Militari. Exacto, sí. A dedo, por el profesor. ¿Alguna otra pregunta? ¿Contestada su duda? De nada. Venga, más preguntas, más dudas. ¿Alguien quiere decir algo? El curso va a ser muy rápido. Que nadie se retrasen las lecturas y hay que ir al día. ¿Sí? Socialismo, cálculo económico y función empresarial. ¿Hay algún compañero o compañera cerca de usted que tenga el programa? ¿Quién tiene el programa? Ahí en el programa viene explicado todo. Todos los libros y todo. Este curso se aprueba pasando el examen y además, como todo el mundo va a sacar sobresaliente, los que saquen sobresaliente, que serán todos, recibirán un motorista en su casa con una carta laudatoria y un regalo. Es importante, por tanto, que me pongan bien la dirección, porque si no, no podrá llegar el motorista con el regalo y con la carta laudatoria. Que, por cierto, a sus padres se les caerá la baba. Descubrirán ese día que los zoquetes de sus hijos, pues, para sorpresa de ellos, valen algo. Si ya lo decía yo, dirán sus madres, que este hijo podía, o hija, apuntar. Bueno, pues, vamos a dar un momento de felicidad a sus padres. ¿Qué les cuesta? Pongan la dirección y estudien, aunque solo sean por sus padres. ¿Está claro? Por sus padres, significant others, dicen los americanos. También quiero dar todas las matrículas de honor. Es decir, es interés del profesor agravar el déficit presupuestario. Y, por tanto, como la ley me permite dar una matrícula de honor cada 20 alumnos, la voy a dar. Lo que significa que ese alumno, aparte del honor de la matrícula, no pagará la matrícula del año siguiente. Y, más gasto público, menos ingreso y más déficit. Y yo, que soy un cabroncete, quiero jorobar a la administración autonómica y quiero dar todas las matrículas. Pues, está muy claro. Para obtener matrícula de honor, solamente tienen que hacer una cosa. Aparte del sobresaliente en el examen, presentar un trabajo de unas 20 páginas, que sea un comentario, un análisis, desde el punto de vista particular de ustedes y de lo que han aprendido en el curso, de cualquiera de los libros enunciados en el programa. Y ese trabajo conviene que lo comiencen en Semana Santa. Lean el libro y hagan el correspondiente de trabajo. Habrá unos 130-120 alumnos, pues puedo dar 6-7 matrículas de honor. Además, yo soy el catedrático del departamento y doy las que me dan la gana, porque les puedo a ustedes agrupar con el resto. Pero bueno, daremos 6 o 7 matrículas de honor. Aprovechen la oportunidad, hombre, hombres o mujeres. Que en su experiente académico aparezca una matrícula de honor. Si está, es facilísimo. Les doy todas las facilidades. Más preguntas. Verán ustedes que hay personas ya de más sabiduría, madurez y responsabilidad mezcladas entre ustedes. No son espías. No. Son los alumnos del máster oficial en Economía de la Escuela Austriaca, que yo también imparto en esta casa, desde hace ya varios años. Y resulta que tienen una de las asignaturas del máster, es la misma que yo explico aquí. Entonces, había dos procedimientos. O que diera la clase y luego después la repitiera idénticamente, lo cual al profesor le supone mucho esfuerzo, porque el profesor de ustedes es muy entusiasta, se mueve mucho, ya verán. O que les pusiera todos juntos, que es la opción que propuse al rector, la más racional y la que se aceptó. Luego, de la totalidad de asignaturas que tienen los alumnos del máster, que son 7 u 8, hay dos que las hacen junto con alumnos de grado, como son ustedes, que si no me equivoco son del grado de Dirección y Administración de Empresas. Es así, ¿no? Muy bien. Más preguntas. Bueno, pues recapitulando. Todo el mundo compra el programa, el libro y se pone al día en las lecturas. En el programa, tachen las fechas, porque empieza el curso, empezaba dentro de un mes, hay que adelantarlo todo, según el cuadro que ya repartí. Aquí tengo un cuadro, lo que podemos hacer es ponerlo, a ver, delegada, lo pone usted luego ahí con chinchetas, para que todo el mundo pueda adaptarse a su programa. Muy bien, señores, pues si no hay más preguntas, empezamos. No les habrá escapado a su percepción que hay un señor allí, con cara de periodista, como son todos los periodistas, más o menos pelo así, más o menos desordenado, espíritu bohemio, muy buena persona, que tiene una cámara de alta precisión. Resulta que estamos grabando este curso, todas las clases, ya desde septiembre, continuamos ahora, y se están colocando en internet, con lo cual son ustedes, van a ser ustedes también protagonistas de esta película en vivo, que además permite que sigan las clases miles de alumnos, tanto de España como del extranjero. Es un proyecto que me ilusiona mucho. Ya mis clases están todas grabadas, pero en sonoro nada más. Tienen ustedes el disquet, que se vende por 6 euros, en la librería de la facultad, y ahora van a estar disponibles, además, en película, en tiempo real, en internet. Muy bien, todos los días comprobaré que llevan al día las lecturas, empezando siempre por el delegado. Siempre se empezará por el delegado, y yo, ¿cómo puedo perder tiempo? Dos colores, en amarillo y en rojo. En amarillo, de esos fluorescentes, sí, porque así al delegado hay que exigirle más. A Ismael le vamos a exigir más. Amarillo y rojo, todo numerado, sí. Y de vez en cuando haré preguntas, por sorpresa, para comprobar que se han efectuado las lecturas, empezando siempre por el delegado. ¿De acuerdo? Se la ha tocado a usted, la China, por Ismael, pero va a sufrir Ismael, y luego ya pasaremos al resto. ¿De acuerdo? Luego, al día, a ver cómo está, ¿está leído al día los... Pero, hombre, pero esto es una... un resumen de lo que ya quería demorizar. Pero, bien, no está mal, pero de todas maneras, está subrayado, pero sin ganas, o sea, sin fuerza. Una mariconada de subrayamiento, sin decir nada. Perdón, no tengo nada contra los homosexuales, luego, a todo homosexual que venga luego, se identifique y se le pone un punto positivo. En acto de desagravio, en acto de desagravio. Que, hombre, que aquí no veo, no veo nada. Usted sí lo ve. Los libros, los libros, hay que machacar, primero hay que desvirgarlos y machacarlos. ¿Sabe lo que significa esto? Subrayados, que haya, el otro día lo decía, una gota de sudor, de sangre, una diligencia de cuando se empezó a leer, dentro de 20 años lo pueden revisar, y con cariño lo recordarán. Todo esto que ha subrayado usted, en su adolescente, sobre todo porque me permite a mí, desde lejos, verlo, si no me tengo que acercar. Venga, de acuerdo. Ismael va a ser el hombre, que vamos a seguir de cerca en este curso, en cuanto a lecturas, preguntar, etcétera. Y la delegada también, ya que está usted al lado. Muy bien, señores, pues vamos a comenzar el curso, y el objetivo nuestro, es llegar a entender, por qué se ha llegado, a una situación crítica, que ha desembocado, en una grave crisis financiera, y en una profunda recesión económica. El que más o el que menos, estará sufriendo, más o menos cerca, los efectos de la crisis. Hay ya 4 millones oficialmente deparados, y un millón de familias, donde todos los miembros, casi un millón, están en desempleo. O sea, que estamos hablando de una realidad, que está ahí, que no me he inventado yo, y que supone mucho esfuerzo, sacrificio, y problemas reales, para muchas personas. Estamos en la universidad, en un curso de economía. Es nuestra responsabilidad, como universitarios, entender, lo que ha sucedido. Y vamos a ver, a lo largo de estas semanas juntos, y a través de mi libro, que por cierto, lo escribí en 6 meses, en el año 1996, 97, fueron los 6 meses más felices de mi vida, yo dictaba el libro, por la noche, y escuchando música, clásica. La verdad es que llevaba pensando 20 días, esto de escribir un libro, es como un parto. Primero tiene, tiene un proceso de gestación, que en este caso, no fue de 9 meses, sino de 20 años, y después, el parto, rapidísimo, en 6 meses vas y lo dictas. El libro, ya va por su cuarta edición, son varios miles de alumnos, los que lo han estudiado, tanto en la Universidad Complutense, como en la Universidad Rey Juan Carlos, y resulta que la evolución de los acontecimientos, en estos 15 años, ha seguido el guión, que estaba establecido en el libro, desde el año 97, lo cual ha hecho que la obra, se haya convertido, en una obra de referencia, que ya les digo, está en su cuarta edición, en España, pero que lleva su segunda edición, en Estados Unidos y en Inglaterra, que también se ha publicado, dos ediciones en Rusia, en Polonia, en Chequia, se está ahora, en este momento, imprimiendo, también, en Francia, y próximamente, se publicará, en Alemania. Las traducciones pendientes, de publicación, además de estas, son en lengua italiana, holandesa, finlandesa, rumana, árabe, que está terminada, portuguesa, japonesa, y China. Se me olvidó decirle, que los derechos, de la edición china, ya los firmé, con una editorial, de Shanghai, en el mes de agosto, y que Dios, mediante la edición china, de mi libro, también, estará disponible, para los chinos. Luego, es un fenómeno, mundial, sí, lo había previsto, no, pero la evolución, de los acontecimientos, económicos, ha sido tan dura, que ha puesto el libro, le ha dado, una enorme actualidad. Y empezamos, señores, vamos todos a la página, al capítulo 1, la página 9, 9 del libro, por favor, abran todos, la página 9 del libro, capítulo 1, que se titula, naturaleza jurídica, del contrato, de depósito, irregular, de dinero. Aquellos alumnos, que todavía no tengan el libro, pues utilicen el del compañero, ¿vale? Y a mí me gusta, que vayan tomando notas, en el libro, más que en apuntes, vayan tomando notas, en el libro, por favor. Ustedes no tienen ningún libro, si tienen ahí esos, dos, ustedes tienen la tercera edición, ¿no? Les vale, también. Muy bien, los tres primeros capítulos del libro, no son estrictamente económicos, sino que, verán ustedes, que son del contenido jurídico, y de historia. El enfoque de este curso de economía, es eminentemente multidisciplinar, no se puede enseñar la economía, en un vacío, al margen de la realidad. No se puede enseñar la economía, como hacen muchos de mis colegas, únicas y exclusivamente utilizando gráficas, y el lenguaje matemático. La economía es una ciencia, que trata sobre la acción humana, sobre los procesos de interacción humana, y hay que explicarla con una metodología, muy próxima, y fuertemente enraizada, con la realidad que nos rodea. Solo puede ser buen economista, por tanto, aquel que tiene, también, unos profundos conocimientos de historia, y de derecho. El derecho es, la ciencia que estudia, las normas que informan y regulan, los procesos de cooperación social. Si nosotros vamos a estudiar esos procesos, desde un punto de vista abstracto, que ese es el objeto de la economía, es clara, la íntima relación que hay, entre el derecho y la economía. De hecho, que sepan ustedes, que la creación de las facultades, de ciencias económicas, es relativamente reciente, y que se desgajaron, de las facultades de derecho, no hace mucho, en España, concretamente, después de la guerra civil, en los años 40. Hasta esa fecha, solo se enseñaba economía, básicamente, en las facultades de derecho. Y una de las tragedias, de economistas y juristas, es que se hayan, separado, ambos conocimientos. Esto ha motivado, que, ni los juristas, sepan, economía, ni que los economistas, sepan derecho. Pero, afortunadamente, en la universidad, en la que nos encontramos, en la Universidad Rey Juan Carlos, se ha obviado, este problema. Estamos en la facultad, de ciencias jurídicas, y, sociales. Aquí, en este campus, se enseña, derecho y economía, de forma conjunta. Y el departamento, de economía, que yo regento, es, el que se ocupa, de todas las disciplinas, de economía, no importa, cuál sea, la titulación, en las que estén, insertas. Por ejemplo, el grado de dirección, o administración de empresas, el grado de economía, el grado de comunicación, audiovisual, en el semestre pasado, o cualquiera de las licenciaturas, o diplomaturas, conjuntas, o aisladas, que existe, en el programa, en el plan de estudios. Pues, este primer capítulo, este primer tema, que corresponde, es el tema, 26 del programa, es, de contenido, estrictamente, jurídico. Y, por eso, se titula, naturaleza jurídica, del contrato, de depósito, irregular, de dinero. Si usted, escoge en el programa, dice, Huerta de Soto, dinero, crédito bancario, y ciclos económicos, identifica el libro. Capítulo 1, páginas 1 a 34, hay que leérselo entero. Memorizar el epígrafe 3, y leer el resto. Ya saben ustedes, que el epígrafe 3, va a caer en el examen, ¿en qué examen? En el examen final. Hacer, además, las lecturas del tema 2. Y las lecturas del tema 2, repito, son el capítulo 2, de Socialismo, Cálculo Económico, y Función Empresarial, que creo que todo el mundo se lo traiga, luego haremos algunos comentarios. El próximo día, también se lo traigo. Muy bien. Pues empezamos, señores. Y lo primero que vamos a hacer, es distinguir dos contratos radicalmente distintos. Uno, el contrato de préstamo, y otro, el contrato de depósito. Y vamos a empezar por el contrato de préstamo. El que más o el que menos, enseguida identifica el que consiste un contrato de préstamo. El contrato de préstamo consiste en entregar una cosa a otra persona, para que lo use durante un periodo de tiempo, y después nos lo devuelva. Y ya desde pequeños, hemos participado de múltiples contratos de préstamos. Incluso ya de mayores o de adolescentes. Oye, papá, por favor, préstame, ¿me prestas el coche para ir a la universidad? ¿O me prestas el coche para salir este fin de semana? Si el padre tiene un momento de debilidad, o la madre le presta el coche, y nos presta el coche, pues, entra uno y otro en un contrato de préstamo. El que nos entrega la cosa, se llama prestamista, y pierde la disponibilidad del uso de la cosa mientras dura el plazo de tiempo pactado en el préstamo. Por ejemplo, el fin de semana. El que recibe la cosa, siempre el que recibe, utiliza un término que termina en ario, se llama prestatario, pues, el hijo o la hija que pide el coche en préstamo. Y durante el periodo de tiempo que dura el préstamo, se pierde la disponibilidad de la cosa para el prestamista, y la gana, esa disponibilidad, el prestatario. Otro ejemplo que veía el otro día, preparando la clase, y siempre utilizo ejemplos sencillos que veo que suceden alrededor, por ejemplo, en el ámbito familiar, en mi propia familia, una hija mía le pidió prestada a la otra una falda. Por cierto, no sé qué pasa con mis hijas, que cada vez que hay estos préstamos se organiza grandes conciertos e incluso a veces peleas. ¿Me dejas esta falda para esta noche? Hombre, no seas pesada, Silvia. Ya sabes que es mi mejor falda, luego no la cuidas, me la traes sucia, etcétera, o quemada, o con un manchón, y hay una negociación ahí más o menos tensa. en la que una, desde luego, si se lleva la falda, adquiere la disponibilidad de esa prenda de ropa durante esa noche o esa salida y la pierde la otra hermana. Otro ejemplo de préstamo. Le pedimos a nuestra madre, mamá, ¿me dejas estos pendientes, este collar o este anillo para ir a una boda? Entonces la madre, sí, te los presto, hija, traslada el uso de esa joya a su hija para que pueda utilizarla durante ese evento, la fiesta o la boda en cuestión. Está claro que la madre pierde la disponibilidad, no se puede poner el mismo anillo porque lo tiene su hija y lo gana la hija y la hija, transcurrido el plazo, que puede ser la tarde, el día, el fin de semana, devuelve luego la joya a su madre. Estos préstamos de cosas específicas, el coche para el fin de semana, la joya para la fiesta, la falda o la prenda, estos préstamos de cosas específicas se les llama también comodatos, comodato, menudo palabrón, menuda palabrota, comodato, se le llama comodato porque procede del latín, comodatum, ¿y qué es el comodato? Muy sencillo, es el préstamo de una cosa específica, por ejemplo, de un coche para que un amigo mío pueda hacer un viaje o de la joya o de la prenda, etcétera. Ahora, siendo los préstamos de cosas específicas importantes, los comodatos, más importantes todavía son los préstamos de otro tipo de bienes, que son los bienes que se denominan fungibles. ¿Cuáles son los bienes fungibles? Los bienes fungibles son aquellos en relación con los cuales operamos teniendo en cuenta no la cosa específica, no su entidad específica, sino que actuamos en relación con ellos no individualmente, sino en función de unidades de cantidad y calidad. Y para que veamos enseguida, visualicemos enseguida qué diferencia hay entre un bien cosa específica, la ropa, la prenda de ropa, la joya, el coche o el cuadro y el bien fungible, vamos a imaginarnos otra situación de préstamo de bien fungible. ¿Quién nos ha encontrado en la tesitura de que ha tenido un apuro en su casa y se ha quedado sin aceite y tenía que hacer una fiesta, dar hugo frito o comer, etcétera? Y entonces, para eso están los vecinos, se llama ding-dong, hola fulanita, hola menganito, oye, que tengo un apuro, ¿me prestas un litro de aceite? Y si la vecina es simpática y además quiere ligar, pues hombre, sí, mira, te lo presto, no te preocupes que el lunes mismo te lo devuelvo. Entonces, la vecina nos da un litro de aceite de oliva virgen carbonell, una botella que le sobraba que tenía además en su despensa y nosotros con esto le damos las gracias, nuestra mejor sonrisa y prometemos devolvérselo. Ahora la pregunta es, ¿le vamos a devolver ese mismo aceite? Desde luego, si al llegar a casa abrimos la botella, lo echamos en la sartén, freímos las patatas o toda la comida que hagamos, etcétera, y al lunes siguiente, después del fin de semana, volvemos al vecino con el aceite sucio en la sartén y le decimos, aquí te devuelvo tu aceite, lo más probable es que el vecino o vecina nos lo tire a la cara. Lo que hacemos, obviamente, es ir al mercado, a Caprabo o a donde sea, comprar una botella de aceite de la misma cantidad y calidad, un litro de aceite virgen, carbonell o semejante, y devolverle impecable el equivalente en cantidad o calidad. Fíjense, aquí también ha habido un préstamo, un préstamo de uso, pero trata sobre una cantidad y una calidad, lo que en latín se llama, tomen nota, el tantundem, esta palabrota, T-A-N, T-U-N-D-E-M, tantundem, significa el equivalente en cantidad o calidad a lo recibido, y es así como se actúa en este tipo de préstamos dado que lo que se presta es un bien fungible y las cosas fungibles, repito, a diferencia de las cosas específicas, son aquellas que pueden sustituirse por otras de la misma categoría y en relación con las cuales actuamos o las tomamos en consideración en función de su cantidad, peso, medida y calidad. Luego todos identificamos qué diferencia hay entre una cosa específica, un coche, y un bien fungible, como puede ser un litro de aceite o un quintal de trigo o en el caso del bien fungible por naturaleza que es el dinero. El dinero vamos a definirlo ya a partir de hoy como todo medio de intercambio común y generalmente aceptado. El dinero es el resultado de un proceso, un largo proceso histórico de formación evolutiva. el dinero es una institución económica que surge espontáneamente en el proceso de mercado como consecuencia de la interacción de miles y miles de seres humanos a lo largo de periodos muy dilatados de tiempo. El dinero surge porque en determinado momento de la historia la vanguardia creativa y empresarial del ser humano plasmada materializada encarnada en personas con nombres y apellidos concretos que hoy no sabemos quiénes son descubrieron que conseguían mejor sus fines si a cambio de lo que tenían pedían no algo que necesitaban ellos para consumir sino algo que se daban cuenta que era objeto con más frecuencia de intercambio en el mercado. Empezaron a demandar un determinado bien pensando en utilizarlo como medio de intercambio el día de mañana y cuando esto empieza a surgir las dificultades que suponía el trueque o el cambio directo básicamente la doble coincidencia de necesidades encontrar a alguien que tuviera lo que tú tienes y viceversa empieza a solucionarse porque ya surge un bien que aunque tú no necesites sabes que si lo pides a cambio de lo que tú ofreces con ello tendrás mucho más fácil adquirir lo que necesites el día de mañana. En la medida en que esta estrategia de acción se generaliza y es copiada porque tiene éxito por más seres humanos cada vez adquiere más naturaleza de medio de intercambio el bien en cuestión hasta que cuando se generaliza su uso se convierte en dinero y esto con independencia del bien concreto en el que históricamente se plasme. En el antiguo Egipto eran granos de trigo en el Asia Mesopotámica eran cabezas de ganado piezas de metal en Fenicia granos de cacao en la América precolombina en los indios de las grandes praderas americanas las conchas de unos moluscos que todos hemos visto en las películas del oeste como el jefe de la tribu india bien sea Sioux Comanche Apache tenía una especie de cota de malla de moluscos de la concha de moluscos esto es como si se presentara lleno de monedas de oro porque era lo que ellos consideraban que era dinero y a lo largo de la humanidad en última instancia el bien por antonomás se ha seleccionado como dinero ha sido el oro hasta que muy recientemente en la historia nos fue expropiado por los gobernantes y sustituido por un sistema monetario puramente fiduciario papel moneda papel moneda y depósitos y sobre eso es sobre lo que vamos a hablar a lo largo de este curso porque esto ha tenido unos efectos demoledores y devastadores en contra de la economía de mercado pues el bien fungible por naturaleza es el dinero si nuestra flamante delegada que se llamaba Marjorie fenomenal ya no se me olvida más Marjorie Grace Hutchinson gran amiga mía especialista en los escolásticos de Salamanca Marjorie tiene dificultades económicas para volver a su casa y me pide prestado 10 euros profesor me presta usted 10 euros y el profesor que es muy buena persona se los presta es para poder pagar el taxi para ir a mi casa que tengo un agobio y se los devuelvo a la próxima clase ese es el contrato entonces yo le doy a usted 10 euros venga se los presto ojalos usted no tenga no sea vergonzosa son 10 euros eh billete de 10 euros yo siempre utilizo el billete de 10 euros porque es rojo y es el que mejor se ve y el que mejor sale en la película de hecho hay una clase muy famosa que es el profesor huerta del soto rompe un billete de 10 euros no toca hoy hay otra en la que se reparte dinero esa creo que ya la tienen colgada ya me la han comentado que fue la última o la penúltima del curso anterior le presto a usted 10 euros ¿de acuerdo? bien que el dinero sea fungible significa que la clase del jueves cuando ella me devuelva los 10 euros le exigiré yo que me devuelva exactamente este billete menudo préstamo hubiera sido ese si le presto el billete de 10 euros porque se le ha olvidado el dinero en casa y tiene que llegar hoy como sea está claro que se lo presto para que lo use o lo consuma de la misma manera que en el momento de agobio que pedimos al vecino el litro de aceite ya sabía el vecino que nos lo daba para que lo consumiéramos es decir que vamos a gastar el litro de aceite lo vamos a ensuciar y lo vamos a tirar al final y ella como es lógico se va a gastar los 10 euros el jueves cuando tenga que cumplir el compromiso al que hemos llegado que es el de la devolución transcurrido el plazo ella me tendrá que devolver el equivalente en cantidad y calidad al billete de 10 euros que le he dado pero no exactamente ese billete que ha desaparecido ha sido consumido luego esto demuestra que el dinero es un bien fungible y yo me daré por contento si me entrega 10 monedas de 1 euro o 5 monedas de 2 euros o 2 billetes de 5 euros o incluso me puede dar profesor tiene cambio mire le doy 20 euros y me da 10 y quedaré pagado pero en todo caso no me va a devolver la cosa específica que yo le entregue este mismo billete con esta misma numeración que tiene la numeración V00747652909 este billete ya no me lo va a devolver porque es un bien fungible y lo habrá usado lo habrá gastado el dinero es el bien fungible por naturaleza todo el mundo negocia con él calcula con él en términos de unidades monetarias tantos euros tantos céntimos pero no de unidades específicas concretas en las que pueda estar materializado pues bien al préstamo de un bien fungible tipo aceite tipo trigo tipo dinero que no de una cosa específica se le llama mutuo tomen nota el préstamo de un bien fungible se denomina mutuo procede del latín mutum por tanto es el préstamo por el que una persona el mutuante entrega a otro el mutuatario o mutuario una determinada cantidad de cosas fungibles con la obligación por parte del que las recibe transcurrido un cierto plazo de devolver la cantidad equivalente en cuanto a su género y especie en cuanto a su género y calidad lo que se llama el tantundem pero no las cosas específicas prestadas en el mutuo en el préstamo de bienes fungibles lo que hay en última instancia en términos económicos es un intercambio entre bienes hoy bienes presentes y bienes futuros yo te entrego 10 euros a cambio de que dentro de tres días una semana un mes tres meses seis meses o un año me los devuelvas hay una categoría hay una categoría esencial en economía tomen nota que es la categoría de la preferencia temporal categoría de la preferencia temporal los alumnos que ya estudiaron el curso anterior la conocen perfectamente porque la analizamos sin extenso los nuevos hoy la introducimos y además podrán leer sobre ella en la lectura del tema 2 capítulo 2 de socialismo la categoría de la preferencia temporal dice que a igualdad de circunstancias los seres humanos preferimos los bienes presentes a los bienes futuros es una categoría inserta en la naturaleza del ser humano por tanto de validez universal que se da dentro de nuestra mente en cualquier circunstancia simplemente por el hecho de ser hombres no podemos entender el mundo que nos rodea ni a nosotros mismos sin esta categoría de la preferencia temporal lo que está diciendo esta categoría tomen nota ustedes en el margen es que el ser humano pretende con su acción lograr unos determinados fines que para él merecen la pena y a los que da un determinado valor subjetivo y que lo que nos separa del ansiado fin que queremos lograr sea el que sea en el ámbito académico en el ámbito de la amistad en el ámbito empresarial en el ámbito filantrópico es un periodo de tiempo constituido por una serie de etapas sucesivas que tenemos que culminar hasta alcanzar el tan ansiado fin me da lo mismo que el fin sea terminar la carrera o el grado está claro que ahí las etapas son cuatro años de estudios con sus exámenes etcétera o que sea conquistar a una muchacha pues tendré que hacer una estrategia e ir por pasos o que sea dar una fiesta y hacer una tortilla de patata que también exige pasos y tiempo entre otros darnos cuenta de que no tenemos aceite y pedirlo prestado al vecino el caso es que como queremos alcanzar un fin del que nos separa un periodo de tiempo constituido por una serie de etapas sucesivas está claro que a igualdad de circunstancias cuanto antes alcancemos el fin mejor el fin es lo que queremos lograr y nos separa de ello un periodo de tiempo y una serie de etapas cuanto antes alcancemos el fin mejor porque precisamente lo que queremos lograr es el fin y entre dos fines idénticos en cuanto a valor subjetivo que para nosotros tiene en todas las facetas a excepción de una su diferente disponibilidad en el tiempo ¿cuál preferiremos igualdad de circunstancias? ¿el más próximo o el más lejano? el más próximo yo soy una chica me quiero casar y tengo a dos pretendientes igual de apuestos buenas personas que encajan conmigo que tienen la misma cantidad de dinero que me cortejan igual de bien lo que pasa es que uno no lo ve muy claro y dice bueno yo no sé si me voy a casar o no y en todo caso hasta dentro de 10 años no lo voy a decidir y el otro dice mira yo estoy dispuesto si dices sí te pido en mano y me caso contigo ahora y la muchacha en cuestión quiere casarse ¿a cuál elegirá? si en todas las otras facetas son idénticos al que está dispuesto a casarse con ella antes la acción humana conjunto de etapas que conllevan tiempo a igualdad de circunstancias siempre preferimos los fines más próximos y esto es precisamente en lo que consiste la categoría de la preferencia temporal por eso se llama preferencia temporal preferimos lo que se encuentra más próximo en el tiempo a lo más lejano a la igualdad de circunstancias los bienes presentes se prefieren a los bienes futuros ahora bien esta ley o categoría de nuestra naturaleza humana tiene un reverso y es que otra manera de expresar la misma realidad es la siguiente solo estoy dispuesto a posponer en el tiempo la consecución del tan ansiado fin si es que para mí va a tener un valor mayor clarísimo luego resulta que los dos pretendientes son iguales de buenos pero uno es multimillonario y el otro es un pobretón en todo lo demás son igual de buenas personas principios morales me quieren etcétera no les estoy diciendo a mis queridas alumnas que se casen por dinero no lo más importante es casarse con una persona con convencimiento en base a que tenga principios morales por favor no se casen por amor no sean idiotas no me he expresado bien siempre lo digo que poco romántico es el profesor no casense por amor pero enamórense de aquella persona que les convenga ¿está claro? sí obviamente casarse por amor es hacer oposiciones a estar divorciado o divorciada al año porque se me pasó el amor ¿qué ha pasado? ¿se me ha pasado el amor? no eso es un absurdo por tanto no se casen por amor enamórense de quien deben usted no se ría usted hágame caso y leerán bien las cosas solo los idiotas se casan por amor por favor el amor es una cosa en el sentido pasional pasajera lo que estoy hablando es del amor con mayúsculas que es un amor reflexivo y un amor con convencimiento si en todo es igual pero hay uno que es multimilionario y el otro es pobre y el multimilionario me dice que hay que esperar dos años pues a lo mejor entonces a lo mejor entonces la alumna hace su cálculo económico y dice pues me interesa esperar pero no ha dicho el profesor que se prefieren siempre los bienes presentes a los bienes futuros claro pero en este caso resulta que estoy dispuesta a posponer en el futuro la consecución del traseado fin a un futuro más lejano porque el valor del fin para mí va a ser mayor lo que quiere decir que en los préstamos en los que el prestamista renuncia al bien presente y lo entrega al prestatario y pierde la disponibilidad durante un periodo de tiempo solo estamos dispuestos a prestar el bien si es que cuando se nos devuelva el día de mañana se nos devuelva el equivalente en cantidad o calidad de lo recibido más una cantidad adicional a ese importe adicional que se percibe en un futuro más o menos lejano se le denomina en economía interés luego tomen nota pónganlo en margen en el préstamo siempre de bienes fungibles tiende a haber siempre interés porque como se pierde la disponibilidad de la cosa hay un intercambio de bienes presentes a cambio de bienes futuros y en función del principio general de la preferencia temporal solo se está dispuesto a esa renuncia en el tiempo si se percibe una cantidad adicional en forma de interés veremos en el curso que todos los seres humanos tenemos una escala de preferencia temporal que valoramos subjetivamente siempre más el presente que el futuro pero la intensidad psíquica de valoración varía de unos seres humanos a otros incluso dentro de nosotros mismos según las circunstancias históricas y esto veremos como da lugar a múltiples oportunidades de intercambio mutuamente satisfactorias aquellas personas que tienen una gran grandísima preferencia temporal están dispuestas a cerrar tratos con otras que aunque tengan preferencia temporal no es tan intensa están dispuestas a renunciar al presente a poco que se les dé algún interés el que tenga una gran necesidad y urgencia pues está dispuesto a pagar un interés alto entonces cierran un trato mutuamente satisfactorio y veremos que hay un proceso en el mercado impulsado por la empresarialidad que tiende a fijar un precio de mercado para los bienes presentes en función de los bienes futuros a ese precio de mercado que se fija cada día en el mercado se le llama tipo de interés y es una de las características esenciales que aparece en el préstamo sobre todo en el préstamo de bienes fungibles concretamente en el préstamo de dinero muy bien pues ya hemos hecho un repaso de la institución del préstamo la verdad es que lo que he dicho y hay una persona que está tan aburrida que se ha quedado dormida en el hombro de otra lo que he dicho a nadie supongo que le habrá sonado a chino básicamente hemos recapitulado puesto en orden y analizado un poco más realidades que nos son muy familiares hemos hablado de que hay dos tipos de préstamo el comodato que es el préstamo de cosa específica lo visualizamos con el préstamo del cuadro el coche la joya o la prenda de vestir del mutuo que es el préstamo de bien fungible y todo el mundo ya se le queda grabado pues el préstamo del litro de aceite o el préstamo de dinero que el préstamo exige siempre que se fije un plazo durante el cual el prestamista pierde la disponibilidad de la cosa cuyo uso se traslada al prestatario y transcurrido el plazo hay que devolver lo recibido si era un comodato es exactamente la misma cosa se supone que la obligación es haberla cuidado y devolver el coche intacto si desde luego me he ido de copas y borracho he destrozado el coche siniestro total papá te devuelvo el coche y devuelvo un pingajo se va a organizar o si le devuelvo la falda rota como en el caso de mis hijas que por cierto tengo tres pues se organizará un escándalo tremendo en casa o si le pierdo uno de los diamantes de la joya de mi madre menudo disgusto tengo que devolver la cosa hombre con el uso normal pero bien cuidada y en el caso del préstamo de bien fungible que se llama mutuo hay que devolver no la misma cosa que se te entregó porque la consumes por definición sino el equivalente en cantidad o calidad que se llama tantúndem el préstamo siempre supone la renuncia por tanto o entrega de bienes presentes hoy cuya disponibilidad se pierde a cambio de recibirlos el día de mañana es decir a cambio de unos bienes futuros en un lejano más o menos lejano futuro y en función de la categoría de la preferencia temporal los préstamos los préstamos suelen incorporar un interés que es la cantidad adicional de bien fungible en el caso del mutuo que hay que entregar para que le compense al préstamista renunciar al bien presente a cambio de un bien futuro porque como todos valoramos el presente a igualdad de circunstancias más que el futuro solo estamos dispuestos a renunciar al presente y posponer a un futuro más lejano nuestra satisfacción si es que como consecuencia de ello pensamos obtener un valor mayor precisamente en el interés y recuerden el ejemplo que les he puesto más o menos morboso del pretendiente rico frente al pretendiente pobre que en todo lo demás son igual de buenos he hecho este repaso del contrato de préstamo todos preguntan ¿y por qué el profesor se toma esta molestia de dedicar unos minutos en clase a explicar el préstamo? todo lo entenderán en su debido momento pero básicamente hemos dedicado este tiempo porque ahora por contraste y oposición vamos a presentar un contrato radicalmente distinto que no tiene nada que ver que es el contrato de depósito y esto es importante porque en última instancia verán que todo el libro las 680 páginas que nos vamos a estudiar juntos es un análisis económico sobre el contrato de depósito bancario de dinero y lo que vamos a ver es que efectos tiene el hecho de que se haya corrompido el contrato de depósito bancario de dinero y veremos como pequeñas causas producen grandes efectos hasta tal punto que toda la crisis financiera y recesión económica estamos sufriendo tiene su origen en una confusión jurídica entre el contrato de préstamo y el contrato de depósito ¿qué es el depósito? ¿cómo lo da? gracias vayan por favor a la página 11 todo el mundo aproveche para subrayar o remachar lo que ya ha leído previamente escribiendo en el margen los ejemplos y comentarios adicionales que yo sobre la marcha doy en clase hombre verán que coincide al 100% lo que dice el libro con lo que dice el profesor la razón es obvia el libro lo ha escrito él un servidor pero el profesor también amplía improvisa añade y mejora y ustedes lo que tienen que hacer es poner eso y en el examen la diferencia entre la normalidad y la excelencia que yo exijo a mis alumnos está precisamente en que me pongan las ideas esenciales del libro ojo no se olviden de las notas a pie de página y de idiomas extranjeros tienen notas a pie de página en latín francés inglés alemán siempre una nota a pie de página enriquece el examen y si a eso añaden algún ejemplo y nota de erudición dada por el profesor en clase ya será la excelencia que es la que yo quiero que todos ustedes sean personas estudiantes excelentes perfecto muy bien pues vamos a ver qué es el depósito depósito miren el depósito es radicalmente distinto a pesar de algunas apariencias del préstamo básicamente por una razón porque en el depósito no se pierde la disponibilidad de la cosa no se transmite la disponibilidad de la cosa en el depósito se entrega una cosa por el depositante y la recibe el depositario pero con una misión instrucción o causa del contrato muy concreta que es la de la guarda o custodia yo te deposito mamá me puedes guardar el anillo de brillantes lo hemos hecho mil veces si hija yo te lo guardo esto no es mamá te presto no guárdame el anillo de brillantes yo te entrego la cosa con una instrucción con un mandato con una obligación que es que me la custodies o guardes y la tengas siempre disponible para mí es decir que en cualquier momento que yo te la pida tú me la entregues esta es la esencia del depósito y fíjense que radicalmente distinta es de la del préstamo incluso aunque la apariencia formal externa sea la misma no es lo mismo que Marjorie me pida prestado 10 euros durante el fin de semana yo se los entregue y ella me los devuelva no le voy a cobrar intereses a Marjorie siendo su profesor durante un fin de semana pero debería y otra cosa muy distinta es que yo le entregue los 10 euros y le diga Marjorie por favor guárdame estos 10 euros porque ahora voy a dar una conferencia y soy un despistado voy a perder mi cartera y seguro que me voy a quedar sin dinero y voy a poder volver a casa guárdamelos que a lo largo del día o de la noche te los voy a pedir es un contrato de depósito ha habido entrega de la cosa pero ojo con la instrucción de guarda o custodia no permitiendo que ella use o consuma la cosa sino todo lo contrario que me lo guarde o custodie dice el derecho como un buen padre de familia más con más cuidado incluso que si el dinero fuera propio y además que lo tenga a mi disposición en cualquier momento me llaman por teléfono oye que tienes que irte para allá para el hospital que van a hacer tu hijo oye Marjorie dame los 10 euros y ella pensaba que hasta mañana no se me se va a pedir pero se los pido 10 minutos después y ahí está porque el dinero está completamente y continuamente a mi disposición esto en el tráfico mercantil jurídico y económico se expresa de diversas formas una manera muy gráfica de expresarlo lo habremos oído mil veces que es que es un depósito a la vis a la vista ¿qué significa depósito a la vista? pues que estoy como viendo el dinero para que en cualquier momento que lo necesite echarle mano porque la razón esencial o causa de la entrega de la cosa no es perder la disponibilidad de la misma en favor del que la recibe como en el préstamo sino es todo lo contrario se entrega la cosa para que el que la recibe la guarde y custodie como un buen padre de familia manteniendo la disponibilidad continuamente a disposición del depositante que por tanto en ningún caso pierde la disponibilidad de la cosa la mantiene esa disponibilidad igual de bien que si tuviera el dinero en su bolsillo incluso mejor que si tuviera el dinero en su bolsillo porque si es un despistado puede perder el billete en cualquier momento etcétera está más tranquilo si lo ha depositado en Marjorie que es una persona sensata que se ha ganado el aprecio profesional y la confianza de todos los que le dan dinero en guarda o custodia yo por ejemplo con mis hijos pequeños cuando eran pequeños yo tengo un hijo pequeño yo tengo seis hijos niño, niña, niño, niña niño, niña de 27 a 10 años tres años de diferencia cada uno el que quiera la fórmula matemática luego gratis se la doy entonces yo mis hijos pequeños se le dan dinero y ya saben que son unos despistados tienen 8 o 10 años ¿qué pasa? pues que se saca el pantalón de la lavadora y sale todo billete descolorido y sucio se les ha olvidado o lo pierden y ellos mismos son conscientes de que son unas cabezas locas oye papá ¿me guardas mis 10 euros? no me está diciendo papá te presto 10 euros guárdame mis 10 euros y el niño se queda tranquilo porque las personas en las que más confían que son su madre o su padre le está guardando sus 10 euros otro caso claro de depósito ¿se acuerdan que había dos tipos de préstamo? el de cosa específica que se llamaba como dato y el de bien fungible que se le llamaba mutuo pues también se puede depositar una cosa específica o se puede depositar un bien fungible depósito de cosa específica vamos a poner algún ejemplo por ejemplo alguien que sea propietario de un cuadro valioso un Van Gogh entonces está muy agobiado de tenerlo en su casa el cuadro vale varios millones de euros se lo pueden robar bien pues entonces lo entrega en depósito a una institución por ejemplo el museo dicen las razones son muchas pero entre otras que tiene un sistema de seguridad está asegurado está en un edificio que con todos los últimos sistemas para tener un ambiente de humedad etcétera que el cuadro no se estropee lo deposito en el museo para que en cualquier momento que yo se lo pida me lo devuelva ese es un depósito de cosa específica en este caso se presta no se deposita para que esté en cualquier momento a mi disposición y el depositario tiene que mantenerlo cuidarlo en guarda o custodia como un buen padre de familia o un depositario profesional para en cualquier momento que yo se lo pida él me lo entregue ese es el caso del depósito de cosa específica hombre los depósitos de cosas específicas pues se efectúan con una cierta frecuencia en la vida normal y hemos puesto estos ejemplos el del niño papá guárdame los 10 euros o mamá guárdame la joya o el del cuadro pero los que sí son importantes en la vida económica real son los depósitos de bienes fungibles los depósitos de bienes fungibles y a los depósitos de bienes fungibles se les denomina tradicionalmente en la doctrina depósitos irregulares porque se denominan depósitos irregulares lo vamos a ver enseguida se llama depósito irregular al depósito de bien fungible y los depósitos de bienes fungibles son depósitos como los que acabamos de explicar en los que se entrega una determinada cantidad y calidad de bien fungible con la instrucción de guarda o custodia y para que el depositario que lo recibe nos lo devuelva en cualquier momento que se lo pidamos son son siempre en ese sentido a la vista de forma que en el depósito de bien fungible no se pierde la disponibilidad de la cosa sino que ésta se mantiene siempre íntegramente y a disposición del depositante la única diferencia es que al ser un bien fungible lo que se mantiene continuamente a disposición del depositante no son las cosas específicas las moléculas de aceite depositadas los granos concretos si se pudiera numerar cada uno de trigo puestos en el silo ni los billetes con su número depositados lo que hay que guardar y custodiar es el equivalente en cantidad y calidad a lo depositado es decir el tantundem me voy de vacaciones y pienso que se me va a echar a perder el aceite pero no estoy seguro de si al final se me va a estropear y voy a tener que volver precipitadamente y voy a necesitarlo entonces llamo a la vecina y le digo querida vecinita me puedes guardar este litro de aceite carbonel y la vecina dice pues hombre si tengo sitio en la despensa mira guárdamelo porque no sé si voy a estar un mes fuera o si lo voy a necesitar mañana en cualquier momento que venga te lo voy a pedir me lo puedes guardar sí y la vecina coge y va a su despensa donde tiene otros cuatro otras cuatro botellas de aceite de la misma marca y calidad y pone la quinta si el vecino o vecina dos días después vuelve precipitadamente y dice oye que tengo que comer me puedes devolver lo que te deposité para que me guardases coge la vecina y de las cinco que hay coge mano de la primera que no es precisamente justo la quinta que le dejó en su momento sino la primera que tiene que es igual y se la devuelve me la da a mí y dice ah fenomenal es el equivalente en cantidad o calidad a lo depositado lo que se tiene en cuenta yo le deposito guárdame Marjorie diez euros o piensen ustedes que soy el niño pequeño y le digo a mi madre guárdame diez euros mamá y de pronto al día siguiente dos días después me entran ganas de comprar unas chucherías y voy con mamá por la calle oye mamá me das los diez euros que te dejé para que me guardaras pues mamá saca del monedero dos billetes de cinco que no son los diez originariamente entregados como depósito sino el equivalente en cantidad o calidad y con eso compra las chucherías y el hijo se considera devuelto la diferencia única en el caso del depósito de bien fungible es que lo que ha de guardarse o custearse en todo momento no son las cosas específicamente individualizadas recibidas sino el equivalente en cantidad o calidad los depositarios de los bienes fungibles varían según el bien fungible de que se trate por ejemplo aquellos que han tenido contacto con las labores del campo cuando se hace la cosecha de trigo los agricultores salen ganando si depositan cada uno su trigo y si es de una calidad semejante por la zona etcétera en un almacén conjunto que se llama silo y hemos visto viajando por el campo como hay esos edificios altos que son los silos y uno deposita tantos quintales de trigo y el depositario propietario del silo le entrega un resguardo de depósito furadito de tal me ha entregado tantos quintales y lo mezcla con los de otro agricultor y así sucesivamente al final todos los agricultores han puesto de forma indistinguible mezclados en el silo su trigo en el momento en que ellos quieran retirarlo solo tienen que presentar el resguardo de depósito o certificado de depósito abren como una especie de inmenso grifo y sale hasta que la cantidad en kilos coincide con lo originalmente depositado nadie se molesta en comprobar oiga que el grano este que usted me está devolviendo no coincide con el que yo le deposité en su momento como es un bien fungible la obligación del dueño del silo es guardar protegido del viento de la lluvia del moho etcétera el trigo de todos y cuando en cualquier momento que se le pida devolver el equivalente en cantidad o calidad pero no los granos concretos también en extensas zonas de España y de otros muchos países del norte de África etcétera se plantan olivares ya saben ustedes que con las aceitunas se hace el aceite y pues las diferentes agricultores cooperativas etcétera el aceite prensado de la aceituna lo depositan en unos almacenes que se llaman con el nombre es un nombre que etimológicamente es de origen árabe se llaman alma zaras y en la almazara pues depositado pues tantos hectolitros de aceite y mi vecino el agricultor otros tantos y sucesivamente el dueño de la almazara que proporciona el servicio de guarda o custodia entrega a cada uno un resguardo o certificado de depósito que indica la titularidad a nombre de cada agricultor de la cantidad de trigo de aceite en este caso depositada y en el momento en el que cualquiera de ellos decide retirar lo que entregó en guarda o custodia se considera que lo recibe a su satisfacción si se le entrega el equivalente en cantidad o calidad pues se abre el grifo del aceite y tantos litros y nadie es tan demente como para decir oiga que comprobado que estas moléculas no son las que de aceite las que yo deposité originariamente porque cuando se deposita el bien fungible señora no me distraiga las unidades depositadas quedan mezcladas de forma indistinguible unas con otras sean granos de trigo sean moléculas de aceite o sean euros de dinero el depositario me da lo mismo que sea el dueño del silo el dueño del almazara o el banquero que recibe el dinero a la vista y acabamos de utilizar un término que será moneda común en este curso banquero con mantener el equivalente en cantidad o calidad en todo momento a disposición del depositante cumple su función el mandato que recibió de guarda o custodia y devolverlo en el momento en el que se le pida no las unidades concretas sino el equivalente en cantidad o calidad ¿por qué se llama depósito irregular? y ahora viene la explicación porque tradicionalmente cuando se explicaba en derecho el depósito se decía que en el depósito de cosa específica yo te entrego el cuadro para que me lo guardes pero no te entrego su propiedad obviamente tú eres nada más el que lo va a guardar o custodiar pero el propietario del cuadro sigo siendo yo el propietario de los cuadros del museo Thyssen pues es la varonesa aunque estén depositados allí en cambio en el caso del depósito irregular los tratadistas que eran gente muy sutil que se lo cogía con un papel de fumar en el análisis dijeron hombre como aquí se mezclan indistinguiblemente se puede interpretar que la propiedad de las moléculas concretas de los granos concretos o de los billetes concretos se traslada al propietario al depositario porque no tiene la obligación de devolver esas cosas concretas sino otras equivalentes es una observación cierta pero relativamente irrelevante porque de hecho aquí tampoco se traslada la propiedad la propiedad en el caso del bien fungible se define en abstracto como todo bien fungible una determinada cantidad y calidad de bien sea aceite trigo o dinero y esa definición en abstracto en términos de cantidad y calidad no se transfiere la propiedad sino simplemente se entrega con la obligación de guarda o custodia y continuamente ha de mantener el tantúndem íntegro el equivalente de cantidad y calidad íntegro el depositario a favor del depositante este fenómeno de que esta sutileza de que en el depósito del bien fungible al ser indistinguible las cosas o elementos específicos parece que se traslada a la propiedad desconcertó a muchos tratadistas y les llevó a calificar de irregular el depósito a efectos prácticos el término adquirió un uso general y siempre que ustedes lean depósito irregular simplemente tienen que entender que se está refiriendo a un depósito de un bien fungible no se traslada a la propiedad la disponibilidad la sigue teniendo el depositante y la obligación del depositario es igual que en cualquier depósito la guarda o custodia como un buen padre de familia y la devolución en cualquier momento que se le pida por eso es a la vista del equivalente en cantidad o calidad a lo entregado los depósitos irregulares cumplen una función económica clara y es que es mucho más eficiente en términos económicos mucho menos costoso depositar de manera indistinguible un bien fungible que hacerlo en individuo o como cosa específica imagínense ustedes lo que costaría si cada agricultor exigiera que se le guardara su saquito concreto con su nombre y apellido sin mezclarlo con el saco de trigo del otro iríamos metiendo sacos y como se irían acumulando cuando viniera el que primero depositó anda este se empeña en que le dé su saco numerado entonces tendría que sacar todos los que he metido después para llegar al último que fue el primero y dárselo a él una trabajera inmensa si es un bien fungible y son de la misma cantidad y la misma calidad lo mezclamos todo y cuando vengas tú a retirar te doy el equivalente en cantidad o calidad se gana mucho en términos de reducción de costes y de eficiencia y por eso los bienes fungibles se depositan en la inmensa mayoría de los casos como depósitos irregulares haciendo abstracción de los elementos específicos que se depositan y ese es el caso del silo el caso de la almazada de aceite o en el caso del banco si yo voy al banco y deposito a la vista mil euros en forma de dos billetes de 500 euros y al mes me hacen falta y digo devuélvame usted mi depósito no voy a demandar al banco porque no me entrega exactamente los dos billetes que le entregué eso sería costosísimo tendrían que guardar como en un sobre todos los billetes de cada uno el banco lo mete todo conjuntamente y con que me dé el equivalente en cantidad o calidad mil euros en forma de 10 billetes de 100 me doy por pagado o 20 de 50 o 100 de 10 o lo que sea me doy por pagado muy bien ¿cuál es la obligación esencial del depositario de un bien fungible? a estas alturas debe de ser clarísimo mantener en todo momento íntegramente el tantunden a disposición de los depositantes el equivalente en cantidad o calidad recibido de aceite de trigo o de dinero ¿qué pasa si se incumple esa obligación? porque podía suceder que el dueño del silo podía suceder que el dueño del silo dice joder tengo 25 mil toneladas de trigo de estos idiotas y resulta que no vienen a retirarla a lo mejor hasta dentro de 6 meses no vienen este trigo está aquí ocioso ¿por qué no me lo pulo? voy a vender la mitad o voy a prestar la mitad mientras no se enteren y como yo creo que hasta dentro de 6 meses no vienen ya antes de eso recompraré y repondré si el depositario usa en beneficio propio aquello que debía de guardar en custodia el tantúndem continuamente comete un delito de apropiación indebida es decir es un acto criminal y fíjense es un acto criminal desde el momento en que se apropia del bien fungible recibido con independencia de que pueda devolverlo o no en cualquier momento es el caso típico del cajero el cajero que cumple una función esencial en las empresas es un trabajo de mucha confianza entonces el cajero dice yo veo que mi empresa cierra todos los fines de semana y tenemos en caja mil, dos mil, tres mil euros y viene la tentación nadie se va a enterar este fin de semana me llevo yo el dinero de la caja y me voy al casino me voy al casino de Madrid en Torre Lodones me lo voy a me lo voy a lo voy a meter al rojo la ruleta rojo o negro si sale rojo gano el doble y si sale negro lo pierdo todo hombre si sale negro y lo pierdo todo ¿qué hago con los tres mil euros? no hay problema tampoco tengo tres mil quinientos en el banco sería un palo pero el lunes por la mañana lo saco del banco tres mil y repongo en caje no se entera nadie uy qué listo soy o qué lista si soy cajera cojo los tres mil euros me voy al casino de Madrid ruleta rojo sale rojo bingo seis mil qué suerte qué listo soy me voy muy contento a mi casa me embolso tres mil y a las nueve de la mañana el lunes repongo la caja y aquí no se ha enterado a nadie se enterará o no se enterará a nadie pero esa persona desde el momento en que se apropió de la caja el viernes y con independencia de que su proyecto tenga o no éxito se ha convertido en un criminal y según el código penal español debe de pasar cuatro años en la cárcel porque ha cometido un delito de apropiación indebida dado que en el depósito de un bien fungible la obligación esencial es la guarda o custodia en todo momento a disposición del depositante ¿está claro? también cabría que el depositario el dueño del silo el dueño del aceite o el del banco dijera oye aquí hay otro negocio que no se me había ocurrido que es el que empiece a emitir resguardos de depósito en importe superior a lo depositado entonces tú me depositas te doy tu resguardo tú me depositas te doy tu resguardo tú me depositas te doy tu resguardo pero a otros que no me han depositado nada hago un resguardo falso si lo hemos leído todos en el evangelio no hay una parábola la parábola del administrador desreal que al final se lleva las palmaditas del amo diciendo oye que listo eres dice ¿cuánto me debes? pon el doble si se emiten más certificados de depósito de lo realmente depositado también se comete un delito en este caso un delito de falsificación en documento y también se va a la cárcel cuatro años pues bien queridos alumnos la obligación esencial del depositario que recibe el depósito de bien fungible es mantener el tantúnden íntegramente en todo momento a disposición del depositante y eso significa en el caso del dinero que el que recibe en depósito a la vista dinero ha de mantener íntegramente el mismo número de unidades del dinero originalmente recibido es lo que se llama ha de mantener un coeficiente de caja del 100% luego la obligación de guarda o custodia en los depósitos irregulares que son los de bien infungible consiste en mantener siempre el equivalente en cantidad de calidad de los recibidos sea trigo aceite o dinero a disposición en cualquier momento del que efectuó el depósito lo que en el ámbito del dinero y del banco supone mantener en cualquier momento un coeficiente de caja del 100% y termino la clase de hoy todos los agentes económicos en la economía de mercado actúan en base a estos principios generales del derecho de propiedad porque no puede funcionar una economía de mercado sin derecho de propiedad sin embargo por unas razones que vamos a estudiar juntas unos solos agentes económicos que se llaman banqueros han obtenido el privilegio excepcional por parte del Estado para actuar violando estos principios generales del derecho y poder apropiarse de una parte muy significativa de la mayor parte del dinero que se les ha depositado a la vista es decir para actuar ejerciendo lo que se llama la banca con un coeficiente de reserva fraccionario todo el libro y todo el curso va a estar dedicado a estudiar cuáles son los efectos derivados de esta excepción odiosa y privilegiada concedida a los banqueros pero no a ningún otro agente económico en relación con los depósitos del bien fungible que nadie recoja porque lo que estoy diciendo es lo más importante vuelvan a sacar todo ese papel y escriban todo el curso va dirigido a estudiar cuáles son los efectos económicos que tiene el hecho de que se haya hecho una excepción con unos agentes económicos concretos que se llaman banqueros concediéndoles el privilegio legal para que sólo ellos y ningunos otros puedan actuar en relación con el depósito del bien fungible por antonomasia que es el dinero violando los principios generales del derecho es decir sin mantener un coeficiente de caja del 100% y veremos que los efectos económicos de esta gravísima irregularidad jurídica que supone la violación de los principios esenciales del contrato de depósito en el ámbito del dinero en el caso de los bancos veremos que son efectos trágicos que inciden en la economía impulsando etapas recurrentes de burbuja especulativa expansión crediticia y que temprano terminan en forma de una grave crisis financiera y producen o inducen una profunda recesión económica todo lo que estamos sufriendo es resultado de que no se aplica el derecho de propiedad que es la base fundamental de una economía de mercado si se aplicara el derecho de propiedad también para estos agentes económicos privilegiados igual que para el resto no seríamos víctimas de estas etapas recurrentes de expansión crediticia burbuja mala inversión crisis financiera y recesiones económicas muchas gracias a todos el jueves recapitularemos las diferencias entre los dos depósitos y terminaremos este tema para el jueves por favor leanse el capítulo 2 muchas gracias gracias